Hablando de los oficialismos alineados completamente en Mercedes, señoras y señores, la lista del Frente de Todos, la lista del gobierno del doctor Ustarros, es encabezada por Florencia Comalini. Florencia, buenas noches Miguel, Taglia Monte y Juan Meri te saludan. ¿Cómo va la vida? Muy buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Muy bien, por suerte. Bueno, gracias por estar con nosotros en esta noche. Una lista que evidentemente tiene, digamos, de alguna forma una gestión detrás, Florencia, y mucho para mostrar. Me parece que ahí los vecinos y vecinas de Mercedes, digamos, tienen de alguna forma ya en la cabeza conocido lo que viene trabajando el gobierno municipal. Así es, una lista de grandes compañeros y compañeras pensando siempre en la unidad que este Frente de Todos representa. Y por supuesto, con una gestión, sí, que ya desde el 2015 venimos desarrollando. Y bueno, y en ese sentido un poco esta lista viene a acompañar esta gestión. Y bueno, siempre pensando en todas las organizaciones y movimientos y partidos que hacen al frente de todos. Es un poco como pasa en todos lados, ¿no? En todos los municipios. Los oficialismos, en realidad, independientemente de la elección legislativa, un poco ponen a consideración la aceptación de la gestión, ¿no? De los intendentes. Sí, así es. Nosotros lo que venimos a plantear es este apoyo a esta gestión, ¿sí? Y acompañar esta lista va a ser también un gesto de acompañamiento a la gestión de nuestro intendente Juan Ignacio Ustarros. Así que bueno, hoy fue el lanzamiento de esta lista y como venimos planteando también en este contexto tan difícil, sociosanitario, teniendo en cuenta la responsabilidad que como ciudadanos tenemos cada dos años de votar, de ejercer el derecho al voto, pero muy respetuosos de este contexto. Así que eso también me parece importante plantearlo. Florencia, bueno, tú encabezas la lista y contanos cómo está compuesta, cómo se completa la lista del Frente de Todos allí en Mercedes. Bien, sí, así es. Yo encabezo la lista de concejales, ¿sí? Del Frente de Todos. Luego tenemos a Fernando Mazón, quien estuvo en este tiempo también coordinando el Centro Operativo de Emergencia, más conocido como COE, ¿sí? En el contexto de pandemia se estuvo haciendo un casa a casa en más de 15.000 viviendas de la ciudad, trabajando desde la asistencia, desde la contención, desde la articulación con todas las áreas para que en ese casa a casa cualquier demanda que se presentara pudiera darse una respuesta. Él estuvo a cargo de eso. Silvia Juárez, del SUTEBA, docente. Digo, una de las cosas que quisimos marcar en esta lista es la importancia para nosotros de la educación y en ese sentido, bueno, Silvia Juárez en tercer lugar. Ramiro Piccone, también profesor de Educación Física, ¿sí? Muy conocido acá en la ciudad de Mercedes. Fue profe de muchas generaciones. María José Piacentini, quien ella ya está actualmente en el Consejo Deliberante, compañera de Casa Joven, ¿sí? Y también trabajadora incansable del feminismo. Ella también está trabajando hoy actualmente en todo lo que es el COSAIDI aquí en Mercedes, un dispositivo desde la Secretaría de Salud en conjunto con la Dirección de Género, con Desarrollo Social. Lucas Puliti, coordinador en el área de seguridad, también representante de la juventud. Y Mónica Cantos Milla, ella es del Movimiento Evita. Martina Valle, como representante también de la salud. Juana García, Juanita, conocida así en nuestra ciudad, quien es una gran representante de todos y todas las cooperativistas de nuestra ciudad. Y, bueno, el referente barrial también muy importante. Nos acompañan también como concejales suplentes, Carlos Romero. Él hoy está llevando a cabo un gran trabajo con las cuadrillas en el área de servicios públicos, en todo lo que es bacheo. Quien se puso al frente también de una obra que se realizó hace muy pocos meses, en la 15, entre 40 y 42. También referente barrial, Mayre Echeverry, una compañera también de nuestra organización. También trabajadora del área de servicios públicos, durante mucho tiempo así también trabajando. Raúl Gatica, un gran referente barrial, es un referente también, una familia muy referente para nosotros, como de los compañeros de los 70, para lo que representa para nosotros eso. Romina Fernández, deportista con una fuerza impresionante, quien, bueno, va a estar también representándonos en Tokio. Daniel Chucky Lucero, que es del Círculo Octiollo, de Agote, de Golan, también un gran referente de allí. Y Eli Merlini, integrante de Centros de Jubilados, una gran referente política también para nosotros, de la tercera edad. Y como consejeros escolares, tenemos en primer lugar a Walter Taramasco, un docente de la escuela técnica, quien estuvo desarrollando en este tiempo un proyecto en articulación con servicios públicos para poner en funcionamiento una de las máquinas que se encontraban allí dentro de la institución. Y, bueno, un gran referente de lo que es la educación técnica, que para nuestro proyecto político son tan necesarias y quien seguramente aportará desde su gran formación al consejo escolar. Verónica Durán, actualmente directora del Colegio San Patricio. Fernando Núñez, también docente, él se encuentra como secretario en el Instituto 137 de nuestra ciudad y en la secundaria número 9. Consejero suplente, tenemos a Andrea Escaso, una gran compañera, auxiliar, una gran representante también en cuanto a lo gremial desde los auxiliares. Fabián Solimandi, también auxiliar y excombatiente de Malvinas, con todo lo que para nosotros eso significa. Un gran compañero. Y Lucila Augustos Berrondos, por último, quien viene llevando a cabo la administración, junto a la coordinadora de educación de nuestra ciudad, de los jardines maternales municipales. Así está compuesta nuestra lista. Tratamos de ser lo más representativa posible y también de ser una lista que represente también a la gestión que estamos desarrollando ya desde el 2015. El consejo deliberante, honestamente, va a ser muy participativa en las sesiones porque la verdad que el desarrollo, explicando no solamente el nombre de cada candidato, sino las virtudes de cada uno, contando a qué se dedica cada uno en su profesión particular, digamos, muestra que en los consejos deliberantes habitualmente hay mucha gente que no habla. Esto lo debe saber. Sí, claro. Que pasa cuatro años y uno no sabe si son mudos, no presentan un proyecto. No será su caso porque veo que no solamente habla, pero se han hablado bien y muy explicativa. Así que va a tener una gran participación. Y esta es primera vez, ¿no?, que participa en una elección como candidata. Estuve en 2019 en el consejo escolar, sí, estuve allí trabajando y porque, bueno, junto a José Luis Pizano ingresamos en 2019, bueno, él renovó su banca allí, hoy actualmente presidente del consejo escolar, y como concejal, sí, es la primera vez. Bueno, bien. Bueno, la verdad, Florencia, muy interesante toda la cuestión y indudablemente allí lo que ustedes buscarán es que los mercedinos ratifiquen aquello que ha sucedido en 2019, ¿no? Un acompañamiento brutal, diría yo, interesante al gobierno del doctor Ustarros. Así es, sí, siempre convocando e invitando a que nos acompañen, también desde la crítica constructiva, ¿no? Digo, esta ciudad la construimos entre todos y todas y siempre tratamos día a día de mejorar. Pedimos el acompañamiento, pero también pedimos el acercamiento hacia nosotros ante cualquier mejora, crítica y demás que se pueda llegar a hacer para hacer de esta ciudad una ciudad de todos y todas y, bueno, y ser lo más participativa posible. Creo que es un municipio de puertas abiertas, de gran escucha. Siempre digo, en una ciudad en donde muchos de sus ciudadanos tienen los teléfonos de todos los funcionarios y funcionarias y en ese sentido esta lista también se plantea esta escucha y en eso también estaremos caminando, digo, en este tiempo, pero nuevamente planteando bajo el respeto que este contexto se merece y con todos los cuidados también. No, no, creo que así va amplia y seguramente va a dar debate rico en el Consejo. Bueno, siendo en el primer lugar, aparte además, no cabe duda que va a ingresar al Consejo Deliberante. ¿La tenemos o no se fue? Ah, aquí estoy. Sí, le decía que no cabe duda por la ubicación en el primer lugar, más allá del resultado de la elección, está claro, bueno, que ya va a ingresar el 10 de diciembre al Consejo Deliberante. Sí, así es y esperemos que también ingresen una gran cantidad de compañeros, tanto del Consejo Deliberante como escolar. Seguro. Florencia, te agradecemos muchísimo por este contacto. Te deseamos lo mejor y seguramente es la campaña que se viene, que va a comenzar en unos días. Ahí nos vamos a estar viendo varias veces. Un cordial saludo y un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por este primer contacto y a disposición.